El principal escenario de Momo el pasado sábado de un hecho particular y muy querible que además tomamos hoy como inspiración para la consigna del programa porque hubo una propuesta matrimonial en una etapa del concurso oficial. Ahí vemos la pancarta del pasacalle que dice Seba, ¿te querés casar conmigo? ¡Qué divino! Y habría muchos Sebas en el Teatro de Verano ese día pero el destinatario estaba con traje de murguista integrando la cuerda de primos de la Murga nos obligan a salir el histórico título de la aduana que regresa en este carnaval y me puse especialmente contento cuando supe que ese Seba además era el querido Seba Hernández que junto a Sofi, su futura esposa, porque ya estamos en condiciones de afirmarlo nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias por venir a los dos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Acá todas las palmas igual, Hernández, te las llevaste igual la retirada. De costado. Pero las palmas se las llevó a Sofía. Gracias. ¿Cuándo se te ocurrió decir, bueno, el momento y el lugar para la propuesta es la etapa del Teatro de Verano con todos los nervios y la preparación que además debe haber implicado? En realidad conversamos del tema hace, no sé qué, tres días antes de ir al teatro y dije, tal, lo pensé y dije, bueno, tal, si no es ahora, no es más. El carnaval es como que un montón, nos conocimos en carnaval, conocimos mucha gente en carnaval que nos ha ayudado también, amigos. Y, bueno, ¿era ahí o no era? Y me decidí, encargué el cartel y lo colgué. Qué barro, con ayuda y complicidad de varias amigas también, ¿no? Igual, sí. ¿Y cómo se veía lo lejos, no? Porque nosotros estábamos viendo la foto de cerquita. ¿Vos llegaste a deslumbrar bien? No, recién estábamos hablando de eso, que no, de arriba del escenario no lo vi. Lo vi cuando bajé, porque está... Muchas luces. Muchas luces. Brillantina. Lo que veía, claro, sí, de todo, se te suma todo. Lo que se veía que era que la gente alumbraba con los celulares. Yo veía que alumbraba con linterna, pero no llegaba a ver el cartel. Cuando bajé, me encuentro a la abuela, que le mando un saludo, que es el cumpleaños, la abuela Piqui. Fue la que me dijo, ¿viste el cartel? ¿Viste el cartel? Digo, no, ¿qué cartel? El miro así, y te podrás imaginar, claro, sí, todo lo que me pasó. En plena despedida, estabas bajando, cantando la despedida, con la emoción a flor de piel. ¿Y cómo fue esa reacción tuya cuando lo viste? De todo, de emoción, por la murga que uno se emociona cuando baja, y que bajás todo, y está. Qué pujeras. Hermoso, un momento hermoso, la verdad. Y estaban allí también, estaba la pequeña Renata, que es su hija, estaba el pequeño Franco también, allí lo veíamos en la foto. Me imagino también locos de la vida con todo eso. Y la gente del teatro, ¿qué se hizo? ¿Aplaudió? Claro, no, no, porque no quedó ahí. Sí, o sea, fuimos como lo habitual al Pedre Gullo, y la abuela me dice, te tenés que ir a sacarte una foto con el cartel. Sí, claro. Y tú ves, subí al cartel, me saqué una foto, di él sí, y está. Ah, claro, tenía que responder. Tenía que responder, claro. Y ahí la gente se dio vuelta cuando nosotros nos estábamos sacando la foto, y aplaudía, muchas gracias por todo. La figura de la etapa no fue ese día, no fue ni Horacio Rubino, ni el Canario Villalba, la figura de la etapa fue Sofi. Ahí está. Estamos recibiendo muchos mensajes de televidentes, mujeres que están orgullosas de vos, que dicen, bueno, que una mujer ya se haya animado a pedir matrimonio, que rompa con los esquemas tradicionales. ¿Vos te lo cuestionaste, te lo preguntaste, dijiste, ay, ¿estará bien o fue natural y lo decidiste? No, en realidad cuestioné un montón, pero está. Era hacerlo o no hacerlo, y dije, está, lo hago y cerré los ojos, porque si lo cuestionaba más era, está, no, no lo hago, no lo hago. Y si empezás con el, y si no le gusta, ay, si se enoja. Exacto. Ay, lo que sé, hay que jugarse. Sí, le comenté a una amiga, a mi abuela, las dos me dijeron que sí, cerré los ojos y lo mandé a hacer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, y todo lo que vino después, porque qué pasa, cuando hoy por hoy las redes y los medios, que además transmiten el concurso, obviamente amplifican este tipo de historias que también forman parte del universo de Carnaval, como la historia de amor de ustedes. ¿Qué vino, qué vino, todo lo que vino después? Aparte de esta nota, Mónica de Uruguay, por supuesto. Todo, inesperado, todo. Sí, todo, bueno, nos llegó de eso que estábamos hablando también del banco de seguro que nos regalaba la luna de miel, que también agradecemos. No, 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 o sea, inesperado, nada. O sea, ya lo saben, si van a poner un pasacalle, siempre que sea con esponjos. Con esponjos. Muy bien, muy bien. Se pongan bien. ¿Ya tienen definido a dónde van? Todavía no, todavía no. Ah, está bien. ¿Y fecha para casarse? Calculamos más o menos el año que viene, en marzo, por ahí. Bien, apúrense con los salones. Les digo que tengo amigos que están en la lucha, que es bravo conseguir salón, así que háganlo con tiempo. Qué bárbaro, la verdad que es genial. O sea, ya este carnaval, más allá de los tablados, de la posición, del concurso y demás, ya para vos ya es inolvidable. Sí, obvio, obvio. ¿En qué carnaval? ¿Cuándo se conocieron? En el 2013. Ya salíamos. Sí, ¿en qué burga estabas en ese entonces? La leyenda. La leyenda. La leyenda. Un título que salió a algunos carnavales y después dejó de salir. ¿Y se conocieron en carnaval? En carnaval. Por eso que quedó todo en carnaval. Por eso ella decía que si no era en el carnaval, no aprovechaba ese momento. La verdad que es grandioso. Es para felicitarlos y la verdad que va a ser una de las anécdotas lindas de este carnaval. La propuesta matrimonial. Mirá si ahora se abre la puerta y gracias al gesto de Sofi empiezan a aparecer... No, mejor no doy idea. No, eso también me dijeron de todos lados. Dice que no se le vaya a ocurrir a aquella. Pásamelo de los nenes. Recién veía una foto que me llamó la atención que eras vos con todo el maquillaje corrido. Me imagino que ese beso triunfal habrá sido especial. Tremendo. Yo me alegré muchísimo porque ya nos conocíamos, conocía a Seba y Sofi. Seba es un compañerazo, aparte un gran cantor. Y tienen una hermosa familia, así que la verdad que me puse muy contento. Y bueno, de allí la invitación. Así que gracias por haber venido y toda la felicidad del mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos por la invitación, porque ya nos invitamos. Ya nos autoinvitamos. Muchas gracias, Sofi. Felicitaciones a vos también. Muchas gracias. Una gracia. Una gracia.